...que a busque estas gloria en tu nombre, fuiste a la guerra para pararla. No estabas como una cabra, aunque sí sola con tu cigarrillo y tu pelo cano, esos ojos de niña cansada y traviesa, gloria, que solos son tus versos. El mundo me sabe a pena, y tú miras desde las lejanas nubes, mientras aquí sigue igual que siempre, mandando los cortes que te robaron el apellido. Si tomo el bolígrafo entre los dedos y empuño la palabra para librar estas batallas, no es por ganas de pelear, mas hay que parar a los canallas que nos lanzan al abismo peteriano. Hay tanto conflicto estéril que hoy solo puedo pedir silencio. No hay sonidos para los dioses, de los que nos dejan con sus cuerpos abatidos. Toma nota y dile, poetisa de la infancia, que no hay derecho ni torcido. Dile al más grande de los niños que no quiero jugar en este patio de la escuela. Las reglas del juego dejan muchos caídos y no oigo risas en los campos. Dile, Glorita, que ya basta, que ponga fin a estos desmanes, que nos llame a clase y nos cante uno de tus poemas y nos enseñe de qué está hecho el arcoiris. Dile, hermana Gloria, que nos lleve de fiesta, que la lección del odio ya es muy larga. Dile que no queremos jugar a policías y ladrones, que no asaltaremos más castillos, que no queremos elegir banderín. Dile tantas cosas. Y si no te hace caso, recítale todos tus versos, a ver si le estalla la risa o le cae la lágrima. Así podremos saber que está ahí. Acuérdate de nosotros en la paz que ahora disfrutas, tú y yo aquí en la tierra. Gracias.